Bienvenidos todos a este subprograma Comienza el Día. Recuerda, este es el día que ha hecho el Señor. Vamos a levantarse todos que llegó el momento de la bendición. Quiero agradecer a toda la audiencia que mañana tras mañana esté en sintonía con este programa, siendo nuestra oración y de todo nuestro equipo de que seas altamente bendecido y edificado y tenga esa fuerza para que enfrentes un día de grandes desafíos y de retos, pero definitivamente en la confianza de que Dios está contigo como poderoso gigante. Hoy tenemos como invitado a alias Chucho Renovado, que así le llaman, joven Osvaldo León Pérez, de una vida triste, sin propósitos, habiendo abortado sus sueños, llegó a ser lavaplatos. Y no por ser lavaplatos, porque es una labor digna, todo trabajo es digno, pero ese no era su sueño. Hoy escucharemos el testimonio de este joven. Así que, atentos, den Comienza el Día. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo, y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Comienza el día en bendición. La palabra del Señor dice, el camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna, de toda confianza, Dios protege a cuantos en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de siervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me enfrenta y me entrena para la batalla, quien me da las fuerzas para tensar el arco de bronce. Salmo 18, del 30 al 34. Ese es el Dios todopoderoso que hemos hablado y que se refleja tan ampliamente, porque Él es el que te ayuda, el que te fortalece, el que te da la estrategia para esa batalla que enfrentas, y no solamente te da la estrategia, sino que también te da la victoria. Continuamos en Comienza el Día. Síguenos en Twitter, aroba Wanda Rolón, para que recibas mensajes de bendición. Conectate a nuestra nueva página de internet, www.alaba.org. Aquí encontrarás la información y horarios de nuestros cultos, historias de nuestros pastores, y de la iglesia podrás ofrendar en línea. Hacer invitaciones al apóstol Wanda Rolón, peticiones de oración, ver nuestra programación en vivo, y comprar libros, además de audios y DVDs de nuestros cultos. También puedes suscribirte a nuestro correo de eventos y estar informado de nuestras próximas actividades. No lo dejes para luego. Conéctate y sé parte de esta gran bendición. Gracias, pastora Wanda. Y un saludo a toda esa gente maravillosa que está en contacto con el programa. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de renunciar a la ansiedad. ¿Sabes que solamente con entender lo que la ansiedad es, los niveles de ansiedad pueden ir disminuyendo en tu vida? Porque la ansiedad es un estado de nerviosismo, preocupación, temores, frente a algo que no ha ocurrido todavía. Y es precisamente esta última parte de la definición lo que nos hace reflexionar que la ansiedad está totalmente en nuestro control. Porque la mayoría de nuestras preocupaciones son por algo que todavía no han sucedido. Y que más de un 90% las cosas negativas que nosotros nos ponemos a pensar que van a ocurrir nunca llegan a suceder, nunca ocurren. Es decir, solamente están en nuestra mente. Hay unos síntomas que nos pueden ayudar a reconocer si estamos ansiosos o no estamos ansiosos. Si tú, por ejemplo, tienes dificultad para dormir, ya sea porque cuando te acuestas a dormir, te tardas en reconciliar el sueño o no pegaste el ojo en toda la noche, insomnio. Y el trastorno del sueño más común son personas que se acuestan a dormir y logran dormirse en ese momento, pero durante la noche se despiertan varias veces. Eso se le llama dormir en intérvalos. También puede haber una distorsión en los patrones alimentarios. Ya sea que dejaste de comer o te das atracones de comida. Las personas también cuando se ponen ansiosas están bien irritables. O sea, con mucha facilidad, pues, se encienden, ¿verdad? Como decimos por ahí, les da coraje. Tienen dificultad para tolerar las frustraciones. Puede ser que tú identifiques que en algún momento dado de tu vida tú tenías mayor control. Y en estos momentos te das cuenta que ante la menor adversidad tú tienes una sobrereacción. Cuando estamos ansiosos también podemos tener pensamientos sobre la muerte, ya sea dañar a otra persona o dañarnos a nosotros mismos. Cuando estamos ansiosos hay dolores musculares. Se refleja también en problemas gastrointestinales. Prácticamente todo lo que son problemas gastrointestinales están asociados con la ansiedad. Gente se cree que solamente por cuestiones fisiológicas, pero es que la ansiedad provocó esa distorsión en el cuerpo porque todo lo que ocurre en nuestro sistema fisiológico está asociado a situaciones emocionales que nosotros estamos viviendo. Y cuando hablamos de problemas gastrointestinales nos referimos a hernias, a úlceras, colitis, todas estas condiciones suelen estar asociadas a la ansiedad. De otra manera que se refleja en el cuerpo la ansiedad es en los problemas cardiovasculares. Y debo decirle que se ha encontrado científicamente como resultado de investigaciones que muchos de los problemas cardiovasculares como son las arritmias, la aceleración del corazón, la presión alta, también están asociados a la ansiedad. Y curiosamente en el corazón se refleja más en los hombres y en los problemas gastrointestinales se refleja más la ansiedad en las mujeres. Ahora, la mejor arma que nosotros tenemos para combatir la ansiedad es confiar en el Señor. El mismo Jesús en el sermón del monte dijo que tengamos paz, que no nos afanemos por nada. Y fíjate que Jesús utilizó un absoluto, el absoluto nada, por nada estéis angustiados. En segundo lugar, trabaja con tu mente. esto es una técnica que se ha utilizado mucho dentro de los modelos de la psicología, sin embargo, estuvo primero registrado en las sagradas escrituras. El apóstol Pablo decía ¿en qué debo pensar? En todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debo pensar. Confía en el Señor y ten control de tu mente, de lo que interpretas de tu realidad y vas a ver cómo tus niveles de ansiedad van a disminuir. La vida de paz es la que está disponible para ti. Síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos llenos de la bendición de Dios. No tengo los brazos cruzados ni mi mente de conquistado yo crucé hasta el otro lado con mi rumbo inesperado en el pasado me he cabizado más tengo la vida resuelta alabarte en mi trabajo y tenerte ese mi pago lo que tengo no es tenible y imposible para la grey y no toco porque callarme si conmigo va a ser rey Celebrar y celebrar y celebrar mi vida porque te tengo y celebrar y celebrar y celebrar mi vida porque te tengo Vivo celebrando en el calendario pero todo es ordinario un ciclo que corre igual el que no siembra no va a cosechar mi fe forja la esperanza una fiesta en mi corazón se despeja una sonrisa la vida hecha canción todo empezó en el calvario de su gloria se despojó al nadie lo mató por mi su vida entrejó celebrar y celebrar y celebrar mi vida porque te tengo y celebrar y celebrar y celebrar En mi vida, porque te tengo Vivo acelerando Duro y ahora vivo Aún en medio de la relleta Y si tengo el agua hasta el cuello Sé que solo con un destello Organiza mi vida revuelta Soy producto del Evangelio Sepultado está mi pasado Mi futuro está anunciado Sentado, estoy a tu lado Si al oído tú me dieras Y con igual llave contigo Con lo que has hecho hasta ahora Yo sigo celebrando y yo sigo Celebrar y celebrar y celebrar Mi vida, porque te tengo Y celebrar y celebrar y celebrar Mi vida, porque te tengo Vivo celebrando Vivo celebrando Vivo celebrando Duro y ahora vivo Porque habéis sido comprado por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Corintios 6.20 Procesos y resultados Relojado Celebrando Aciéndome en corazón Aciéndome en corazón A su Cristo Yo, yo Academia Cristiana Llamados para enseñar Tenemos un currículo De calidad para niños Desde pre-pre Hasta cuarto año Incluye clases de computadora Música Educación física Y educación cristiana También desayunos Y almuerzos Salones con aire acondicionado Y ambiente seguro Matrícula abierta Servicios de cuido extendido Antes y después del horario de clases Por un costo adicional Para más información Llame al 787-730-5088 Academia Cristiana Yara El Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua Y sus pastores Juan de Rolón y Pablo Ortega Te invitan Martes y viernes A las 7.30 de la noche Culto de Adoración Y domingos A las 10.30 de la mañana Culto Impactando Naciones Ven y sé parte de nuestra familia Carretera 861 Kilómetro 4.4 Barrio Piñas Toa Alta Y recuerda Nuestra casa Es tu casa Música 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 León Pérez Y yo voy a hacer cortita Cuando mi nombre de pila es Osvaldo León Pero yo crezco Yo crezco Y todo el mundo me dice Chucho Entonces una vez Yo sigo viviendo mi vida normal Como todos los seres humanos Cristo llega a mi vida Y una vez me comienza a congregar Allá en Nuevo Pacto En Vega Alta En los pastores de Miranda Pues los hermanos empezaron a conseguir Los números de mi teléfono Y cuando me llamaban Vaya Chucho Renovado El Renovado Y yo decía al principio Eso será en serio O será real Eso será en broma ¿Qué es eso? Yo no voy a tener ese nombre Y así sucesivamente Pastora Pasó el tiempo Chucho Vaya Renovado Entendí que era que la gente había Estaba notando algún cambio en mí Y al Chucho Pues añadieron Renovado Y de ahí en adelante Pues cambiar el nombre No es tan fácil Porque ya las personas Te marcan con ese nombre Donde a ti identifican Con Chucho El Renovado Con Chucho Renovado Y ahí están Pero que bueno Porque eso es una buena Un buen seudónimo para ti Exacto Y te recuerda Que Dios hizo una obra Siempre Es como la cicatriz Que nunca se va Renovado fue Cuando llegué a la iglesia Y la gente empezó A notar el cambio Cuéntame ¿De dónde Dios te sacó? De Dios Mira Vengo de una familia Fajona De América Latina Trabajadora De principios y valores Tus problemas Como toda familia Pero de alguna manera O otra Llegó a la universidad Mi mamá es maestra Mi papá Bartender de profesión Los hoteles Y eso Un poquito de desbalance Ahí Pero llegó a la universidad Y como todo joven A edad de 18 19 años Tiene que tomar Unas decisiones Determinantes Que no puede enviar A nadie Eso lo tiene que vivir La persona Exacto Unas decisiones Determinantes Y obviamente Tómelas Menos adecuadas En términos de La presión de grupo Incluyó mucho Presión de grupo Tantas cosas Presión de grupo Caerle bien a las personas También tenía una personalidad Como que extrovertida Y no me ayudó mucho Pero así fuimos Y la cuestión fue Que entramos en el mundo del alcohol Las drogas Todo lo que conlleva El mundo del alcohol y las drogas Que son un sinnúmero A los 18 años Yo empecé la universidad A los 18 años Y en medio de esa vida universitaria Están siendo para maestros De niños impedidos Pasión adaptada Y en medio de esa jornada De mis 4 o 5 años En la universidad Fui perdiendo El amor por los estudios Y terminé fuera De la universidad Y me fui a lavar el plato A un restaurante Dios mío Que barbaridad De una carrera Te fuiste a lavar el plato Que no es indigno Pero tú aspirabas A otras cosas Yo aspiraba A ser maestro Aspiraba A tener una vida Que conllevaba El estudiar Y toda la repercusión Que conlleva Tener una profesión Universitaria Y correr para arriba Pero me decidí Muchas cosas Problemas Decidí empezar a trabajar Y ahí empezamos A trabajar en Guaynado Un lugar ahí A lavar el plato A lavar el plato Y de estar estudiando Pues tenía un montón De mozos en las noches Tirándome platos Y platos Y platos Pero nos reposimos Nos reposimos Wow Estabas deprimido En Pais Central Ay Perdón el gesto No Mucho Mucho Lloraba Demasiado Como estoy ahora Me estaba guardando Los ojos Lloraba porque Lloraba por Pensaba que era injusto Lo que me sucedía Exacto En ese momento Pasan los años Y yo sigo trabajando Arduamente En lo que me correspondía Coger Colillas de cigarrillos En las helineras De los restaurantes Que trabajaba Para fumar No para fumar yo Sino para lavar El restaurante Ah ok Fue un momento Que me marcaron Yo estar en la universidad Este supervisor Me está mandando Coge todas las colillas De cigarrillas De todo el mundo Que la gente Y déjame este patio Limpio aquí Y yo Fíjate Me estoy recordando De eso Ahora Y mientras recogía Cada colilla Ajena Para dejar bien Ese lugar Decía Que estará pasando Con mi vida Que hago yo aquí Lo estoy mejorando Luego De donde salgo Ahora la pregunta Salgo de Así sucesivamente Muchas experiencias negativas Donde El valor tuyo Como ser humano El sistema O quizás Tu decisión No el sistema Tu decisión Te golpea Y no es hasta Que llega Un personaje Se llama Rubén Torre Un amigo mío Que debe estar En Texas viviendo Y me dijo Llegó tu hora Hazme las preguntas Que quieras de Dios Te las voy a contestar Todas Un ministro Y soy todo Hecho un ministro Y le dije Tengo muchas preguntas De Dios Y él comenzó A visitarme Todos los fines de semana Yo con mi cerveza Me buscaba Estaba en un negocio Dentro de un negocio Y ya se metía Dentro del negocio Hablemos Hablemos de Dios Que nos quedamos En Juan 316 En la clase pasada Y yo con la cerveza ¿Tú no crees Que la clase No se puede dar aquí? Si se tiene que dar aquí Recuérdate Que el nuevo nacimiento Y como tu sabes Y así sucesivamente Hasta que tuve que Decir No Dios me está buscando Y apóstol ¿Qué le puedo decir? Y le puedo decir A los amigos Te lo evidente Mi vida ha cambiado Los últimos 12 A un 10 A un 11 años Ha cambiado drásticamente Y comencé nuevamente De donde estaba A levantarme Y de tener una vida digna Y le comentaba A mi amigo Ángel Las batidores Que estaba aquí Ahora Después de 10 años Jamás Y viene una solicitud Para estar en cámara Hablándole a las personas De Dios Pero no crees Es lo grande De como un Dios Gran Inmenso Chocala Le atrae una vida De un pequeño Y lo transforma Y de ahí pues Todo lo que El proceso Ha sido largo Pero ha sido progresivo Lento pero progresivo Cuando estabas En esa vida Donde tú mismo Descertaste Sí No fue nadie Que te impulsó Lejos de que Un religioso O un ministro Te maltratara Te denigrara ¿Qué fue lo que hizo Ese hombre Amado Rubén Torres Es el pastor El pastor Rubén Torres Amigo mío Te ayudó ¿Qué fue lo que hizo? Esto fue lo que hizo Es tu tiempo Llegó tu tiempo Dios te está buscando Hazme las preguntas Que tengas Yo tengo toda la respuesta A tu pregunta Te hago la pregunta Porque hay una Falsa Imagen De que quizás Los religiosos O la iglesia O los cristianos Como usted le quiera llamar Tienden a señalar Y no es la realidad En este caso Tú mismo Estabas destruyendo Sumergido en una depresión Sí La vida que llevaba Te pregunto Tus compañeros universitarios ¿Alguna vez se volaron de ti Porque cambiaste tus libros Por plato? Sí Bueno Hay una conducta típica No tan solo en los universitarios Sino también en la No tan poco voy a En las seres humanos Y es que cuando Esta persona Está caminando contigo Militando en algo Y hace un estudio Una carrera Un trabajo Y por alguna razón Sufre un desliz Son muy pocos Los que reviran Los que reviran Para traducarte Este ánimo Yo no recibí O una persona Mientras estaba en la universidad Yo no recibí ese backup De vuelta atrás Vuelve No le estoy diciendo La culpa a nadie Pero Pero Fue lo que tú viviste Mi experiencia Mi experiencia No, no, no No tuve Yo tuve que Me salió de la universidad Y se salió Pues se escrachó Como decimos nosotros Se rindió Se rindió Este Y ahí me quedé No, no, no No tuve ese recuerdo De personas De la institución O amigos Vamos a ponerlo así Más sencillo No, no Pero este ministro Rompió todos los esquemas Y la cuestión De lo peculiar De él era Me decía Te voy a contestar Todas las preguntas Que tú tengas dudas Y todas Buscaba la palabra Que lindo Eso era así Yo tengo ¿Y por qué Dios me escogió? Y ahí va Muy bien Estamos con Osvaldo León Pérez Alias Chucho Renovado Y vamos a conocer Un poquito más De su historia Y pausamos Y regresamos enseguida Ya puedes ser parte De la gran familia Del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Dale like Y comienza el día Pendecido Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash WandaRolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol WandaRolón Véanos en YouTube.com Slash WandaRolón Y también en Fimeo.com Slash La Senda Antigua www.alaba.org El Tabernáculo De Alabanza Y Restauración La Senda Antigua Y sus pastores Wanda Rolón Y Pablo Ortega Te invitan Martes y viernes A las 7 y 30 de la noche Culto de Adoración Y domingos A las 10 y 30 de la mañana Culto Impactando Naciones Ven y sé parte De nuestra familia Carretera 861 Kilómetro 4.4 Barrio Piñas Toa Alta Y recuerda Tu instracasa Es tu casa Y continuamos aquí Con Osvaldo León Pérez Alias Chucho Renovado Muy ¿Verdad? Especial Su Pseudónimo Porque es que Fue renovado Porque dejó Abortó Sus sueños Dejó la universidad Se envolvió En la En la bebida Y en otras cosas Porque las presiones Son muy fuertes Y a veces Los sueños Pues los ponemos En hole Y se abortan Porque simplemente Se toman decisiones Erradas Y de un joven Universitario Con sueños Llegó a hacer Lavaplatos Y estar al servicio Quizás No es que ser Lavaplatos Sea denigrante Pero cuando tú Tienes sueños Y aspiraciones De ser un maestro De niños Discapacitados Con impedimentos A ver un lavaplatos Pues eso está Bien distante Entonces Llorabas Todos los días Hacías eso Sabiendo que Ese no era Tu destino Que ese no era El propósito De Dios Para tu vida Aunque tú No lo comprendías Bien Te diste cuenta Que algo estaba mal Estaba mal Algo andaba mal Pastora Y había tantos sueños Tantos sueños Dentro de mí Para realizar Como el de La carrera universitaria Concluirla Como me gustaba Ser locutor Como me gustaba Hacer la música Que estamos haciendo Ahora para el Señor Que en ese momento No la hacíamos Pero no es cuando Hasta que entramos A los caminos de Dios Que Dios choca con uno Que Dios tiene ese encuentro Inexplicable Porque mucha gente Quiere que le expliquemos Pero Que le expliquemos Pero El amor de Dios Es inexplicable Te transforma Te cambia de dirección Aunque Tu familia completa No quiera Ni apruebe Tu cambio de dirección Oye Pero que cosa Pasa ¿Quién entiende? Que los amo y los amo No, no, yo entiendo Pero que esto es espiritual Cuando tú eres Parte del todo Bebe Fuma Droga Te asumes una depresión La gente no se da cuenta Y de momento Tú haces una transformación Porque Dios transforma La gente entonces dice Pero que pasa chico Ya tú no estás allá No estás acá Mira yo estoy bien Uno hace No, entonces Hay algo que Bendito Se metió a la iglesia Le hacía falta Es como Ajá Y ahora A él le hacía falta Pero le hace falta No meterse a la iglesia Es que el Señor Se meta dentro de ti Adentro Exacto Porque la gente Dice eso Y Y si supieron Los poderosos Es Dios Es mismo Dios Lo que Lo que recibí en mi iglesia Esa palabra que recibí en mi iglesia Ese amor Ese ejemplo de mi pastor Directo conmigo Luis Miranda Fue inspirador Fue Dios a través del inspirador Que bello A reconocer que hay cosas Y ahí Descubrí que había un potencial Un caudal Que tú no habías descubierto No, no Una pasión por hacer Por realizar Y saber que Es cuestión de tocar las puertas Es cuestión de dar el paso Y mira Y comencé a hacer música Y Que no habías hecho No había hecho Sabía que Descubriste Sabía que tenía el potencial Que podías hacer Y empezamos A Dios A poder personas A caer en gracia A mover todo Estandamiaje Y comenzamos La línea musical ¿Cuánto hace que cantas? Hace como ocho años Mira eso 2006 O sea casi Casi Rápido Hemos hecho Hemos hecho Si, si Fue Ese fue Y te fuiste por la línea Juvenil Si, exacto Música urbana Reggaetón Reggaetón Rap Tec Todo este tipo De música Bien bonita Y lo poderoso De esto Que después Del paso del tiempo Yo descubro Que Dios coloca personas Y usted Estaba molando ahorita Hay que invertir Y yo no me detuve ahí Con una canción Dos canciones Yo tenía hambre De crear Así que descubrí Cómo se compraban Los discos Descubrí Cómo se reproducían Los discos Descubrí Gente que hacía El tech gráfico Y descubrí Que me podía ayudar Con esto Y así empezamos A hacer nuestras Primeras producciones Ponerlo así Independiente Sin ningún sello Disquero O algo así Si no invertíamos Sacábamos nuestras producciones Ángel Está de testillo Que está por ahí Y así nos íbamos A las iglesias A decir Aquí tenemos nuestra producción A repartirle las luces A repartirle los moles A repartir la música Que Dios nos daba De manera gratuita Así que Hay algunos artistas Que lo han hecho Por ahí Pero nosotros lo hicimos primero Dios lo hace primero siempre Lo hicimos primero Repartimos Y así pasamos A la segunda producción Y así pasamos A la tercera función Que están todas A través de las redes sociales Lo que es YouTube Bajo el nombre De Chucho Renovado En Facebook Chucho Renovado Ahí va a conseguir Toda la música El servidor Completamente gratis La puede descargar Pero así lo hicimos Así lo hicimos Y ha sido sumamente efectiva Por algunos momentos Yo pensé Que ya bueno Ya el tiempo pasó Música Pero la música Sigue siendo Esa arma Que cautiva La atención De las personas Bueno La música Tanto negativa Vemos los efectos Que causa Porque tiene mensajes Tanto subliminales Como directos Imagínense una música Que está dirigida Que está dirigida A restaurar A transformar A darte ánimo A darte esperanza A darte aliento Y creer Y creer Porque desde que dejamos La universidad En aquel entonces Hicimos lo que teníamos Que hacer Para ganarnos el sustento No hemos cesado Pastora Ni de trabajar Ni de buscar a Dios Terminaste tu estudio No lo he logrado No lo he logrado No lo descarto No lo descarto Te has dedicado Al ministerio Me he dedicado Al ministerio Obviamente tengo Mi trabajo En secular Ya no es Lava el plato No Es un almacén Ya Una compañera Ah Viste Ya el señor Te sacó de ahí Muy bien Definitivo Digo gracias Al que le dio La oportunidad Al plato Porque está bien Aprendió a ser músico Todo es un proceso Y a todos Se le da las gracias Claro Pero eso no era Tu final Y entonces pues Como Dios es así Tú descubres potencial En Dios Pues la música De algún momento dado Bueno tenemos la música Pero hace falta algo más Hace falta Ser insistente Como fueron aquellos ministros Que fueron insistentes conmigo Vamos a meternos Por eso estás yendo Con Ángel Y tienen un ministerio Poderoso dentro de las escuelas Y a donde quiera Que haya juventud Tu llamado es hacia la juventud La juventud Ahora vas a estar Estás trabajando Con los pastores Vienes de la casa espiritual Casa de oración Y restauración Nuevo pacto Del pastor Elby Miranda Al cual enviamos un saludo En Miranda Así que es bueno Y ahora estás trabajando Enviado por el pastor Con pastores Luis y Melisa Sambrana Esto queda en el barrio Cerro Gordo En Vega Alta Por la playa Por la playa Dirección al barniero de Vega Alta Allí llevamos unos 6-7 meses Después de estar más de 10 años Con el pastor Elby Fuimos enviados a esta hora ¿A qué? A que se multiplique A que se establezca el reino de Dios En aquel lugar Junto con mi esposa Madeline Quintero Que está en la sarta Mandale un saludo A Madeline Te amo Si no Hoy es bien tempranito Y cuando llegue Ay santo Bueno Chucho ¿Dónde se pueden contactar contigo? El teléfono 787-515-5364 787-515-5364 Y estás disponible para conferencias Para todo Rincones Los rincones más Donde nadie quiera ir Donde nadie quiera ir Conferencias Junto de jóvenes Hemos ido Dios nos ha dado oportunidad A visitar A alrededor de la isla Junto con el pastor Miranda Hemos viajado ¿Verdad? Hemos dado nuestros viajes De Estados Unidos También hemos impactado Jóvenes latinoamericanos En el área del centro Alcanzas Misur Y esas áreas Pero estamos concentrados Aquí en Puerto Rico Junto con Ángel En un proyecto Que Dios puso en mis manos Y en mi corazón Que se llama Puerto Rico Yo creo en ti Que lindo Y que lo que hacemos ahí No somos unos Psiquiatras Ni unos psicólogos ¿Verdad? Ni nada por el estilo Somos dos jóvenes Llenos de ánimo Y llenos de fe Que quieren proporcionarle A la juventud Que está creciendo Una hora Una hora y media De palabras De cánticos De motivación De que se puede Hacemos una serie de dinámicas Donde exaltamos El valor del niño Eso es El valor del joven Y luego Le cantamos varias canciones Luego viene Ángel Con la palabra Certero No importa Quien esté Él va Certero Vamos Alcemos las manos Hagan esta oración Reciban el single En esta hora Y hacemos ese tipo De dinámica Que lindo Yo los felicito Vamos Animo A ustedes que nos están viendo Inviten a este joven Alias Chucho Renovado Porque Puerto Rico Creemos en ti Yo sé que se puede Y lo pueden contactar 787-515-5364 Gracias Gracias Ha sido un plenadero honor Placer saber que estás haciendo Con tu equipo de trabajo Esta labor tan linda Tan necesaria Porque Dios Cree en nosotros Como no vamos a creer Que se puede Y Dios te transforma Como transformó A alias Chucho Renovado Bendiciones Síguenos en twitter.com Slash Wanda Rolón O en facebook Dale like a Apóstol Wanda Rolón Y comienza el día Con mensajes positivos Llenos de la bendición de Dios Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Porque soy parte De una generación Con principios y valores Conocemos Lo que es respeto Y sana convivencia Yo respeto Yo respeto La diversidad de opiniones Pero mis principios No se venden Yo no vendo mis valores Es tiempo Que tu indignación Se convierta en acción Yo me levanto Yo me levanto Por mi familia Por Puerto Rico Levantémonos Padres Madres Hijo Levántense Alza tu voz Por mi generación Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes redes sociales Síguenos en twitter.com Slash Wanda Rolón Búscanos en facebook.com Slash Apóstol Wanda Rolón Véanos en youtube.com Slash Wanda Rolón Y también en Fimeo.com Slash La Senda Antigua www.alaba.org 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 Slash Wanda Rolón Slash Wanda Rolón Slash Wanda Rolón Solo me resta adorar La inmensidad de tu gloria Ahora mi alma está sobria Y te puedo contemplar Que tú me haces feliz Por todo lo que tú has hecho Vamos recoge tu leche Comenzar a caminar Cristo es el que libera El que da cosa buena El que da vida plena Sobrenatural El de fuego que quema Deshace tu condena De comer a su pena Sobrenatural Cada vez que de mayo Reclamo y te siento Y hoy Y hoy Me bendice y me abraza En todo momento Yo no puedo continuar Si no te tengo conmigo Si tú no estás mi amigo ¿De qué me vale sufrir? Nada se puede sin ti Eres dueño del destino Jesús eres el camino La razón para vivir Oh, mi Dios, Señor Me iclen a tu oído Oh, mi Dios, Señor Me iclen a tu oído Cristo es el que libera El que da cosa buena El que da vida plena Sobrenatural El de fuego que quema Déjate tu condena De comida a tu pena Sobrenatural Por tanto, a ti cantará Gloria mía Y no estaré callado Jehová, Dios mío Te alabaré por siempre Salmos 30 12 Dios, la idea central Renovar Señor López Sobre el Jural Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el día Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles Invitados, fotos y muchas sorpresas más Dale like y comienza el día Pendecido Ha llegado el momento tan esperado por cada uno de ustedes Y es recibir la poderosa palabra del Señor Tal como predicamos en el Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua Recuerda que cada domingo hay una cita del Señor para ti A las 10 y 30 de la mañana Estamos viendo todos los milagros que Dios está haciendo Testimonios impresionantes Transformaciones, restauraciones de familia En fin Ven y date esa oportunidad De estar expuesto a la misma presencia del Señor Te esperamos Yo quiero hablar en esta mañana En el hospital de buscar la palabra del Señor en Primera de Reyes Capítulo 21 Y quiero predicar sobre el tema Mi heredad no se vende Mi heredad no se vende Si Primera de Reyes Capítulo 21 Vamos a narrar A través de las escrituras Hasta donde es capaz de llegar La influencia de Jezabel Y la obstinación De un rey Que está cegado Por la avaricia Un rey que lo tiene todo Que es dueño de todo Que tiene todo lo que pudiera tener Dentro de la ceguera que tiene Por la influencia de Jezabel Es capaz de violentar cualquier ley Y quiero que mantenga su dedito ahí No se ponga a leer Espere que vayamos allá ambos ¿Verdad? Y quiero bendecir Y saludo a toda la audiencia radial Y sé que hay miles y miles de personas conectadas Tanto a través de las radios Como la televisión Y toda la gloria es para el Señor Y gracias por apoyar este esfuerzo Que hacemos Con el fin de mantener Esa palabra viva Y como decía el Señor acá Desde esta casa Se trae aviso al país Y a las naciones Y es una responsabilidad sumamente grande Yo le pido a todos siempre Que nos mantengan en sus oraciones Porque si algo podemos hacer Es solamente por la misericordia de Dios Y por su amor Y yo sé que hoy más que nunca Cada mensaje es profético Cada mensaje es relevante Cada palabra de Dios Hay que discernirla Hay que entenderla Hay que abrazarla Y hay que apropiarse De las promesas de Dios Que son fieles y verdaderas Vivimos tiempos Fuertes Tiempos finales Donde se ha abierto Un claro desafío Contra todo lo que es de Dios El espíritu del anticristo Está presente Y usted dirá Pastora Como que el espíritu del anticristo Hermanos queridos El espíritu del anticristo Es todo espíritu Que se opone a Dios El espíritu del anticristo Es todo espíritu Que se opone A las leyes de Dios El espíritu del anticristo Es todo aquello Que se opone A la palabra de Dios Que se opone a Cristo Así que no espere ver A un gobernante Con garfios Con cuernos Con tenedor largo No, no Usted tiene que conocer El espíritu Que hay en ellos Para entonces Darse cuenta Contra qué es Lo que prefieren venir Es como Algo ilógico Que se pretenda Atacar Lo más valioso Lo más hermoso Lo más que pueda ayudar Y colaborar con los gobiernos Con los presidentes Con las naciones Lo que trae bendición Pero para que usted vea La influencia de Jezabel Sigue vigente Y los reyes Acap también Pero no es menos cierto Que los profetas de Dios También seguimos vigente Y la iglesia de Cristo Decía el pastor El viernes Y escuché Con mucha diligencia Que lo más valioso Dios pretendió Todo esto Y creó El cuerpo Más poderoso Que hay sobre la faz De la tierra Se llama La iglesia De Cristo Levante la mano Si usted es parte De ese cuerpo Nosotros somos La iglesia La novia La amada Nosotros somos La niña De los ojos De Dios Nosotros somos La iglesia Luz en medio De las tinieblas Sal de la tierra Llamados a hacer Una labor distinta Diferente Para bendecir Y ayudar A las naciones Leemos La palabra Del Señor Pasadas estas cosas Aconteció Que Nabot De Jezrel O Jezrel Tenía allí Una viña Junto al palacio De Acap De Samaria Me detengo Aquí un poquito El problema Que tuvo Nabot Es que su viña Quedaba al lado Del palacio Ojo Los hijos de Dios No están en exterminio Están en lugares Donde todo el mundo Lo ve Dios posiciona Sus hijos En un lugar Donde todo el mundo Lo ve Así que usted Usted no se sienta Sorprendido Ni se impresione Por lo que Dios Está a punto De entregarle Por lo que Dios Está a punto De darle Créame Que usted va A colindar Con los reyes De la tierra Usted va a colindar Con aquello Que tiene muchísimas Cosas Y usted ha estado Como marginado No, no El Señor Te va a posicionar Ay, 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 ay ¿Alguien lo entendió? Así que La viña De este hombre Quedaba Al lado Del palacio Del rey O sea Que obligatoriamente Era muy visible Diga visible Dios te saca Del anonimato Y te pone visible Toca que está A tu lado Diga Estás visible Todo el mundo Te está viendo Aleluya Te pone visible Y parece que era Tan, tan impresionante Lo que Lo que veía Una voz Lo que veía Wow Me están viendo De José Robles Desde Cunguay Arabia Dice que allá Son las 6 y 46 De la mañana Buenos días Hermano Disfrútese Esta palabra Wow Bendiciones Gloria a Dios Eso es lo que queremos Que esta palabra Corra por todas las naciones Aleluya Oh gracias Jesús Y acá Pasaba todos los días Y veía la viña De Nabor Y veía la viña De Nabor Y en vez de alegrarse Porque le colinda A su palacio Es una gran herencia Una gran heredad Una propiedad Valiosa Pero acá No pudo resistir Y fue y habló Con Nabota Y le dijo Oye Dame tu viña Porque yo quiero Hacer un huerto De legumbres ¿Cómo es posible? Que tú estás contando Con lo mío Para sembrar lechuga Conmigo no cuente Conmigo con lo mío No cuente Quiero hacer un huerto De legumbres Porque está cercana A mi casa Y yo te daré Por ella Otra viña Mejor que esta O si mejor Te pareciera Te pagaré Su valor en dinero Vamos a detenernos aquí Si lo que él tenía Era mejor ¿Por qué anhelaba Lo de Nabor? Si la que él tenía Era mejor ¿Por qué quería Lo de Nabor? Por su distancia No Es porque cuando tú y yo Tenemos algo Hay algo en nosotros Que brilla Que luce Que es mejor Y la gente lo está viendo La gente está comenzando A ver que tú tienes Una gracia Un favor tan especial Que brilla Y entonces Míran lo de ellos Y no brilla No tiene la misma luz No tiene el mismo esplendor Pero gloria a Dios Por los hijos de Dios Que tienen esa gracia Porque si este rey Podía ofrecerle Mire Le ofreció una mejor Según él Le ofreció dinero Plata Pero nunca jamás Pensó Que la respuesta De este hombre Sería esta Porque tenía Influencia Porque era el rey Porque era el que Tenía autoridad Pero hay cosas Que nadie puede Tomar de ti Si tú no lo permites Oh gloria a Dios Tú tienes que ser El que dé acceso A ellas Porque legalmente Aquella viña Era de Nabot Era de sus padres De sus antecedentes De sus abuelos De sus tatarabuelos Y en la ley hebrea Ninguna heredad Podía venderse No podía ser Traspasada A nadie Y en la ley De nosotros Hoy tampoco Se vende En otras palabras Lo que tú y yo Hemos recibido De Dios La palabra Que ha sido Implantada En nuestra vida Que ha venido De generación En generación La enseñanza Los principios Los valores Es la mayor herencia Que tú y yo Tenemos Reconociendo Que Jesucristo Es Señor Y fuera de él No hay quien salve Eso no tiene valor Nadie puede Comprar mi heredad Nadie puede Comprar la herencia Que le costó A Jesús Su vida Pero hay gente Que piensa Que el dinero Y el poder Son más valiosos Que los principios Y los valores Tú tienes dinero Y tienes poder Nosotros tenemos Los principios Y tenemos los valores Y no son Negociables No son negociables Ahí está Cap Tiene No No mandaron Un emisario Fue acá Personalmente Donde Nabor Porque era que Él no dormía Pensando en la En la viña De Nabor Nabor Tiene un dolor De cabeza Para él No se dice Pero seguramente Allí Había un altar Para Dios Nabor Seguramente Tenía allí Un lugar Donde él Adoraba El Señor Y cantaba El Señor Y manifestaba Esa intimidad Con Dios Y acá No le gustaba Acuérdase Que estaba al lado Allí vivía Jezabel También Por favor Corra Su imaginación Amplía Su pensamiento Que era lo que Le molestaba Acá De la viña De Nabor No era solamente El territorio Por ser un territorio Fértil y bueno Era lo que se manifestaba En la viña De Nabor Molestaba El palacio Molestaba Toda la operación De 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 Acá Pachí Porque es que tú y yo Somos un impedimento Radical Para toda la obra De Jezabel En la tierra Nosotros somos Los que impedimos Que se amplíe Esa manifestación Demoníaca Porque donde un hombre Una mujer de Dios Separa El infierno Tiene que retroceder Donde hay adoración Donde hay palabra Y donde hay un pacto Aleluya Que es la sangre de Cristo El infierno No puede avanzar Porque el Señor Nos ha entregado Las armas De nuestra milicia No son carnales Son espirituales Poderosas en Dios Para destruir Para derribar Fortalezas del enemigo Levante su mano Y glorifique a Dios Así que El Rey no envió Ningún emisario Fue el mismo Para tratar de persuadir A Nabor Tengo una mejor para ti Tengo una viña mejor Pero si no te parece Otra viña Te voy a dar El dinero Que tú quieras Perezca tu dinero Y perezca Tu viña Si es mejor Quédate con la tuya Y déjame con la mía Baile con la suya Que yo bailo Con la mía Y Nabor Respondió acá A mí me gusta Esta respuesta Me gusta Porque es como Como una reprensión Pública Ante un rey Recuerde que estaba Hablando de la rey Al rey Que es el esposo De Jezabel Recuerde que ese rey Se las traía Y habían pasado Muchas cosas En Israel Dice Nabor Respondió acá Guárdeme Jehová O sea Metió a Dios En el asunto Diga Metió a Dios En el asunto Que bueno Es cuando Dios Está en todo En nuestra vida De que yo te dé A ti La heredad De mis padres Es que esto No es negociable Es que la heredad En la antigüedad Implicaba que había sido Un solo dueño Una sola familia Había venido De generación En generación Y si usted busca Las escrituras Se va a dar cuenta Que las heredades No se podían negociar Era lo más preciado Que cada persona Que lo heredaba Tenía Y lo cuidaba Y lo guardaba Con celo Porque esa misma heredad La iban a recibir Los hijos de él Y también Los hijos De los hijos Yo quiero que usted Vaya un momentito Y sepa Que Cristo Compró para ti Para mí Una herencia A través de Jesús Nosotros Hemos heredado Tú y yo No teníamos herencia La heredad Escuche La heredad Que tú y yo Teníamos La herencia Era la de Adán Por cuanto Todos pecaron Todos están Destituidos De la gloria De Dios Esa era la herencia La muerte La paga Del pecado Es muerte Escuche Pero la dádiva Implica Implica Ti y a mí Que no éramos Ni judíos Ni estábamos En el pacto Ni están En ninguna parte Pero a través De Abraham Escucha bien A través de Abraham Se asoma Una ventana Donde dice Que la fe Que la fe Te adjudicaría Te adjudicaría Una herencia Que a través De la fe Como Abraham Creyó a Dios Y le fue tomado Por justicia Cierto Abraham Recibe de Dios Una palabra En ti Serán Bendita Todas las generaciones De la tierra Se abre una ventana Se abre una puerta Que por la fe Podríamos Adquirir herencia Pero nadie No todos son benditos Por causa de Abraham Pero aquellos Que no solamente Tienen la bendición De Abraham Pero entran En el parorama De Jesucristo Y entran Por la puerta Que se llama Jesús Reconocen El sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Ya no son solamente Pecadores Sino que somos Justificados Pues Por la fe Y se nos adjudica Por la fe Para aquellos Que dudan Porque hay gente Que quiere hacer obras Para salvarse Allá usted con su obra Yo soy salvo Por la fe Recuerda Puedes ver nuestras Predicaciones A través de Youtube.com Slash Wanda Rolón Ha sido un verdadero honor Poder presentar a ustedes Este programa En el día de hoy Quiero recordarles Que tenemos disponibles Para todos Los que escriban Y así lo soliciten Completamente gratis Sin embargo Si usted quiere enviar Si usted quiere enviar Alguna ofrenda Para el manejo Y franqueo Con muchísimo gusto Lo recibimos Así nos da la oportunidad A seguirlo enviando A muchas más personas Estamos hablando Del libro De promesas Que ya muchos Lo han recibido Y está haciendo Para ellos Una guía Para orar Para saber Todo lo que Dios Tiene para ti Vive hoy Las promesas De Dios Definitivamente Te va a edificar También Si usted desea Un CD De una poderosa palabra Que se ha predicado También con mucho gusto Se la hacemos llegar Importante Que usted siga Nutriendo su vida espiritual De hecho Dios quiere Una relación contigo Una relación estrecha Una relación íntima Que te edifique Para que tú le conozcas Y veas cuánto Te ama el Señor Como vimos En este joven Que fue totalmente Transformado Que hasta su nombre Le cambiaron Chucho el renovado ¿Por qué? Porque cuando Dios Transforma Transforma Y todo lo tiene que ver De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura Y las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Nos complace En gran manera Darte esta gran noticia De que tú no tienes Que conformarte A la calamidad Que estás viviendo hoy Hay nuevas oportunidades Y hay nuevos comienzos En el Señor Él te da la fuerza Para que tú te determines Y te levantes En el nombre De Jesús Quisieras orar conmigo Me gustaría que Oraras conmigo En este momento Señor Jesús Te acepto Como Salvador Te pido Que me ayudes Y que me ayudes A lograr Todas las metas Que tengo En mi corazón Señor Sé Que tú me amas Por encima De todas las cosas Por eso entregaste Tu vida En la cruz del Calvario Por mí Hoy Recibo Ese sacrificio Me apropio De tu amor Y declaro Que soy una nueva criatura En Cristo Jesús Amén Y amén Si hiciste Esa oración Conmigo Si oraste Créeme Que en este momento Algo especial Viene para tu vida Abre las puertas De tu corazón Dios no te pide Que cambies nada Dios te pide Que le conozcas a Él Y la transformación Vendrá Porque eres Una nueva criatura Bendiciones Y hasta el próximo programa